Saludos amigos del canal Ichez, esta es la partida Armagedón del torneo Tata Steel Masters 2021, aquí se define todo el torneo en una partida, ya que Anish Giri y Jordan Van Forest quedaron empatados a 8 puntos y medio, por lo que se irían a un desempate en partidas blitz, primero jugaron dos partidas de 5 minutos más 3 segundos de incremento, hicieron tablas en ambas por lo que llegaron a esta partida de Armagedón, donde el blanco lleva 5 minutos, el negro lleva 4, pero si el negro hace tablas o gana la partida se proclamaría campeón del Tata Steel Masters, por cierto el control de tiempo únicamente obtendrían incremento hasta que llegaran a la jugada 60, así que son 5 minutos contra 4 sin incremento prácticamente hasta la jugada 60, las blancas las lleva Giri, las negras Van Forest, debido a que Van Forest quedó arriba en el escritorio de desempate Sonnenberg, pues tiene el derecho a escoger las piezas que él decide, escoge las negras para tener más posibilidades de ganar, abre con D4 aquí Giri y D5 de Van Forest, alfil F4 ya tenemos por ahí un sistema Londres, caballo F6 y E3, C5 aquí de Van Forest ya golpea el centro y caballo F3, caballo C6 ya mete más presión en el centro, caballo BD2 de Giri, todo normal, desarrollando de momento, y E6 no ya, se prepara para capturar en C5, ya no tiene que preocuparse por líneas con D por C5, C3 de Giri simplemente le da más solidez a su centro, en particular el peón en D4 y alfil D6 de Van Forest ya desarrolla su alfil, ofrece el cambio de alfiles de casillas negras, Giri simplemente mantiene la tensión con alfil G3 y H6 de Van Forest, alfil B5 aquí de Giri y alfil E7, intentando por ahí sacar un poco a Giri de las líneas más principales, para que tenga que pensar y gastar más tiempo, caballo E5 mete presión sobre el peón en C6, perdón, y Db6, toca el alfil en B5 y además defiende su caballo en C6, A4 ya defiende ese alfil y enroque corto simplemente de Van Forest, enroque de Giri y A6 que ya le pregúntese alfil que quiere hacer, come en C6 y tras B por C6 vemos que aquí comete un ligero error Yagiri ya su posición era bastante buena, bastante interesante debido a que este alfil en C8 prácticamente no va a tener nada de juego, hace D por C5 quizás un poco mejor ya era algo como Db3, ¿no? y vemos que quieres eliminar el defensor del peón en C6 y no es tan fácil, ¿no? mantener este peón defendido, además tu dama está colgando y en caso de que intentaras algo como Db7 por ejemplo, defendiendo este alfil, defendiendo, perdón, la dama con el alfil, para que en caso de que si te comen en B7, pues tras alfil por vemos que sigues manteniendo la defensa sobre el peón en C6, existirá la jugada caballo B3, ¿no? estás tocando el peón en C5 y tienes ideas con caballo A5 para meter un doblete sobre el alfil en B7 y el peón en C6, así que aquí el blanco quedaría con presión bastante fuerte, ¿no? sobre la posición del negro. D por C5 de Guiri y alfil por C5 de Banfores, pues tiene sus ideitas, ¿no? este D por C5 es ganar espacio con B4 y cuando el alfil se retire meterá 5, ¿no? y ahora vemos que este alfil queda prácticamente sepultado dentro de la cadena de peones del negro y va a ser prácticamente imposible desarrollarlo y activarlo de alguna forma, como vamos a poder ver en la partida. Dama B7 de Banfores que tiene que seguir manteniendo la defensa sobre el peón en C6, caballo D3, intenta luchar contra la ruptura C5 y caballo D7, ¿no? insiste por aquí Banfores en esa ruptura, caballo B3, Guiri insiste en mantener esa ruptura controlada y dama B5, ¿no? por ahí siguiendo, ¿no? siguiendo con su idea de meter C5, pero aquí permite caballo D4, le toca a la dama y además el peón en C6, la dama sigue en ese rol de mantener la defensa sobre el peón en C6 y torre B1, aquí ya rayos X contra la dama en B7 y aquí comete un error ya grave, ¿no? Banfores con caballo F6, un poco mejor era jugar algo como torre 8, manteniendo el control sobre la casilla C5, ¿no? por ejemplo si caballo C5 pues ya puedes comer y no pasa nada, ¿no? como sucedió en la partida tras caballo F6, caballo C5 ahora sí que tiene un gran efecto, ¿no? tienes que mantener la defensa sobre el peón en C6, vemos que este alfil ha sido un gran trabajo dominando todas esas casillas en la diagonal y es difícil ya mover la dama, ¿no? prácticamente te fuerza a comer en C5 que es lo que hace Banfores y tras B por C5 vemos que la dama no tiene muchas casillas, ¿no? a dónde ir, te están tocando la dama y con la torre tienes que seguir manteniendo la defensa sobre el peón en C6, a E7 no puedes ir porque te meten alfil D6 así que única prácticamente ya dama D7 para mantener la defensa sobre el peón en C6 y aquí comete un ligero error Giri, ¿no? con torre B6 y tras una jugada del estilo como caballo E4 que es lo que hizo Banfores pues ya tiene un poco ahí de contrajuego, ¿no? ligeramente mejor era tras dama D7 era meter algo como alfil D6 para que mantengas la defensa sobre el peón en C5 y tras algo como torre E8 y torre B6 y caballo E4 pues simplemente comerías en C6, ¿no? aquí y si el negro intenta algo como caballo por C3 pues seguiría dama D2, ¿no? tocando el caballo y si caballo E4, dama B4 y vemos que ahora nuestro peón en D6 va a estar bastante bien protegido en caso de caballo por C por D y tenemos ese peón fortísimo en D6 este alfil no va a ninguna parte y prácticamente estarías perdido ya, ¿no? aquí de... con las piezas negras bueno, pues torre B6 de Giri y caballo E4 de Banfores y ya empieza ahí a meter un poco de contrajuego mete un doblete por ahí Giri decide comer en C6 también pudo haber comido de caballo en C6 pero tras caballo por C5 por ahí ya igualaban un poco las posibilidades del negro, ¿no? es verdad que el blanco todavía está mejor aquí pero esta es la diferencia, ¿no? con la línea que vimos aquí el peón de C5 sí se cae cosa que en la otra línea no pasa bueno, pues torre por C6 de Giri manteniendo la defensa sobre su peón en C5 y ahora caballo por C3 toca la dama en D1 así que dama C2 toca el caballo caballo B5 a ver si se deja el truco si come en B5 pues se cae la torre en C6 así que Giri no lo va a permitir obviamente a esa torre B6 para dejarse de esos temas de la eliminación del defensor de la torre en C6 caballo A3 toca la dama para venirse a C4 y meter por ahí presión contra la torre también además taponar la columna C C6 aquí jugada intermedia de Giri que ya es quizás el error decisivo, ¿no? y una de las razones por las que ahora sí que pierde, ¿no? aquí en el armagedón esta jugada intermedia no funciona porque tras caballo por C2 que mete aquí Banfores y C por D7 existe a caballo por D4, ¿no? y vemos que ya es tiene la idea de meter un caballo de 2 y caballo por G3 jaque vemos que tras caballo de 2 el rey únicamente tiene H1 y cuando venga H1 vas a meter caballo por G3 jaque, ¿no? así que no es que ganes una pieza aquí tras C6 tras caballo A3, perdón mejor ya era simplemente una jugada del estilo como dama C3 y cuando el caballo viene C4 de todas formas hubieras podido hacer C6, ¿no? y la posición del negro está completamente perdida este alfil nunca se va a mover tenemos un alfilazo aquí en G3 controlando todas las casillas negras y prácticamente ganaría el banco, ¿no? tras esta secuencia que vimos con C6 caballo por C2 C por D7 caballo por D4 con esa idea que les digo, ¿no? aquí iría E por D4 pero que hubiera pasado por ejemplo si con una dama, ¿no? pues esto es de lo que les hablo caballo de 2 jaque única rey H1 caballo por G3 jaque única H por G y ahora sí recapturas en C8, ¿no? y aquí el negro quedaría con peón de más en un final de 2 torres E por D4 de Giri que en vista de todo esto pues sabe que no puede permitir ese final, ¿no? en el que estaría bastante peor es verdad que aquí también está peor talas alfil por D7 pero es un final de alfiles de distinto color donde tiene más posibilidades de igual y crear hasta algunas chances de ganar por ahí torre C1 domina la columna C y alfil B5 ya defiende satisfactoriamente su debilidad en A6 para liberar la torre de la defensa del peón en A6 alfil D6 toca la torre y torre C8, ¿no? aquí Banfores dice sabes que yo solamente necesito tablas para ganar esta este torneo y vamos a cambiar torres ¿no? llegar a este final donde tengo peón de más y son alfiles de distinto color, ¿no? alfil C5 Giri hace lo propio intentando evitar ese cambio de torres porque prácticamente ya sería muy fácil ¿no? de sacar las tablas torre C7 intentando doblar en la columna C torre 1 y torre C8 ¿no? ya intentando quizás en algún momento E5 pudiera ser interesante ya debilitando la defensa del alfil en C5 ¿no? con ese peón de D F4 ya dice Giri sabes que yo voy a activar mi Rey perdón aquí a F2 no a F1 obviamente y además la ruptura de 5 nunca la vas a poder realizar porque ya domino bastante bien esa casilla, ¿no? H5 de Banfores y Rey F2 y podemos ver que aquí la torre está prácticamente atrapada es verdad que el negro tiene peón de más pero debería de ser una posición bastante igualada debido a que las torres no se pueden activar y pues en dualidad pues esta torre en B6 tampoco se puede activar Rey H7 de Banfores H3 y Rey G6 G4 simplemente comen G4 cambian peones no pasa nada y ahí le busca el cambio de torres ya Banfores ¿no? torre B7 le sigue insistiendo en buscar ese cambio de torres torre B8 vuelve a insistir torre B7 y sigue insistiendo ¿no? porque sabe que las tablas le dan el torneo así que Giri prácticamente obligadísimo a ganar esta partida tiene que comer en C7 lo hace y tras torre E5 que intenta dar unos jaques por ahí simplemente alfil D7 no pasa nada defiende su peón en E6 y prepara ya F6 para echar la torre de esa posición tan activa torre G5 jaque el Rey se quita H7 y alfil F8 ya le mete presión aquí sobre el peón en G7 así que G6 prácticamente forzado y tras torre 5 para que no te case en la torre con F6 pues mete F6 de todas formas pero ahora sí tu torre puede salir ¿no? torre E3 y Rey G8 ya le toca el alfil alfil C5 y torre B7 aquí de de Banfores que intenta activarse a través de la columna de alfil B6 ya tapa esa columna y alfil B5 de Banfores que parece que se deja un peón pero tras torre por E6 y Rey F7 vemos que ya intenta por ahí activar ¿no? también su torre al desaparecer este peón pues ya ofrece el cambio de torres y quizás entrar en E2 en algún momento pudiera ser interesante y no es que haya perdido un peón bueno igual ya tenía un peón de ventaja así que prácticamente le daba igual ¿no? es que las tablas ya lo coronan campeón torre C1 aquí de Guiri que tiene que seguir intentándolo ¿no? de alguna forma que ya le quedan como 13 segundos muy poco tiempo y la verdad es que le quedan 9 movimientos por hacer para lograr el incremento y aún logrando el incremento la posición es muy tablifera torre 4 de Banfores ya le toca ese peón en F4 el rey se viene en F3 ya lo defiende y alfil E2 jaque se quita el rey a G3 para mantener la defensa sobre el peón en F4 torre 3 jaque y rey F2 ya parece que es un doblete pero no pasa nada simplemente torre 4 mantienes la defensa aquí y tras torre C7 jaque y rey E8 G5 de Giri aquí mete esta jugada increíble Banfores con torre por F4 dejándosela alfil quizás seguramente sea un truco de Jordan Banfores para que Anish perdiera más tiempo y ahora sí que se le cayera la bandera en algún momento ya gastar tiempo una jugada tan inesperada como torre F4 jaque se deja el alfil completamente y tras F por G5 y torre A7 Anish si termina por realizar este movimiento torre A7 pero no alcanza a presionar el reloj y aquí se le termina el tiempo Anish en una posición completamente ganada pero que Jordan quizás con este torre por F4 lo hizo gastar los pocos segundos que ya le quedaban y a tan solo dos jugadas de conseguir el incremento donde tenía pieza entera de más prácticamente iba a ganar el Tata Steel pues termina ganando Jordan Van Forest al final y felicitar a este jugador holandés y que ya se une al club de los 2700 antes tenía 2670 y pico y pues no llegaba a los 2700 pero ahora con este torneazo que se manda llega a los 2700 y felicitarlo que hace un gran torneo a pesar de ganar de esta forma con ganar por tiempo y con trucos un tanto por ahí sucios pudiera decir yo pero pues bastante merecido igual por el gran torneo que hizo y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado denle like suscríbanse hasta la próxima chau